Hola, ¿qué tal? Estoy transmitiendo lo que es el circuito de la ruta de Brácula de Megatravel y quiero platicarles en el día uno con lo que me he encontrado y pongan mucha nota para sus clientes. Lo primero es que van a viajar más o menos 16 horas para llegar a Bulgaria y estas 16 horas van a hacer una parada en la Romana, en República Dominicana, para cargar gasolina. De ahí es tan fácil una hora y de ahí continúan el transcurso hasta llegar a Bulgaria. Algo muy importante para sus clientes, el avión no cuenta con pantallas, ni con música, ni nada de entrenamiento, lo cual hace que el viaje se haga un poco pesado. Entonces sí recomiendan a sus clientes llevar películas o llevar juegos o llevar libros o algo para entretenerse porque es mucho tiempo estando en el avión. Otra cosa importante, llevar botana o llevar agua, si bien les dan muy poco, entonces sí es conveniente que lleven algo que comer o tomar para esas 16 horas de viaje. La moneda que hay en el país se llama ley y son más o menos 5 leyes por un euro. Acabo de comer, no salió nada caro, pagué una comida para dos personas con el refresco y nos costó 80 leyes, es decir, más o menos como 17 euros, que era un kebab bastante grande y bastante rico. Pues seguiré contándoles, ya una vez que aterrizan en Bulgaria, la sorpresa, hay que viajar en autobús 8 horas más para llegar a Rumanía, que es en donde empieza el viaje. Entonces son 16 horas de vuelo más otras 8 horitas en autobús que si bien no se hacen tan pesadas, híjoles, yo creo que tiene mucho que ver también con la actitud que trae uno por conocer nuevos países y demás. Hasta ahora todo se ve increíble y bueno, les seguiré transmitiendo las cosas que voy viendo y las cosas que pueden recomendarle a sus clientes para venir a la ruta de Drácula. Gracias, hasta pronto.